¡Nos vemos! ¡Hasta luego! La semana de agosto vamos a hacer una reseña ¿De qué se trata y cómo vamos a hacer todo esto? Primero quiero darle la bienvenida y si hice bien y edité bien deberían aparecer las caritas por acá de tres amigos booktubers con los que juntos vamos a hacer esta lectura conjunta o leamos juntos ¿De quién estoy hablando? De Nacho de Piedra Libro de Vicky de Vicky Entre Libros y de Jonathan un amigo de la casa del club del libro en folio Con ellos tres, todos vamos a estar leyendo durante el mes de julio un libro muy, muy, muy especial ¿De quién estoy hablando y cuál va a ser el libro? Como verán, muy mal no tuve tiempo todavía de comprarlo así que debería aparecer una foto, por algún lado de esto del libro que voy a sortear y que voy a ir a comprar y leer ¿Y de quién estamos hablando? Ya sé que les gusta cuando canto es de Jorge Luis Borges, el Alepa La verdad que yo tengo ficciones de Jorge Luis Borges así que estoy súper contenta de poder leer este libro nuevo Este libro es un libro de cuentos ya saben que soy muy, muy fan de los cuentos así que son 17 cuentos el libro fue publicado en 1949 y fue re... editado en 1974 y es un libro que fue muy galardonado internacionalmente así que estoy contentísima de poder leerlo ¿Y qué se me ocurrió para motivarte y para que en julio lo leas conmigo? Vamos a hacer el sorteo del mes Tardé en hacer el sorteo del mes porque quería asegurarme primero que los otros libros que había mandado por el mundo hayan llegado y sí, efectivamente llegaron así que confío y tengo fe en el correo así que vamos a hacer el sorteo de este mes ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la librería mañana y voy a comprar dos libros uno para mí y uno para vos de... debería aparecer la foto el Aleph de Jorge Luis Borges mi idea es que compartas este video tener las instrucciones acá me cuentes por qué querés ganar por qué querés leer a Borges y me dejes tus datos de dónde la compartiste en cualquiera de las redes sociales por favor dejadme tus datos acá en los comentarios del libro de... de YouTube así que el 30 de junio yo voy a asociar entre todos los que compartieron y alguno se va a llevar el libro y lo va a poder leer juntos conmigo así que, conclusión te invito a que durante el mes de julio te prepares consigues una copia de El Aleph y leas junto conmigo y nuestros amigos booktubers el libro del mes a fin de mes vamos a estar comentándolo vamos a elegir el cuento que más nos guste estoy feliz pues son 17 así que voy a tener para elegir y durante el mes obviamente vamos a estar compartiendo cosas y contando cómo va el avance ¿te copás? ¿cuento con vos? bueno, compartilo dale like si sabés que a alguien le gusta Jorge Luis Borges bienvenidos cuanto más seamos mejor creo que es un excelente libro y está buenísimo siempre saber que hay otras personas del otro lado que también lo están leyendo ¡nos vemos!